hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo algo increíble y no estoy disfrazada para la primavera sino esta es una blusa hermosísima está hecha en forma de una mariposa espero les guste está bien fácil yo la tejí en dos colores en color liso y la parte de atrás la tejí en color matizado me encantó y saben para qué me gustó como para ponernos las arriba de un vestido que nos veamos muy bonitas para disimular el escote o los gorditos que tenemos acá espero les guste está súper fácil bonita la van a poder usar para cualquier evento si tienen un evento muy especial tejas el déjansela en dorado con lentejuela y la van a poder lucir increíble para para lucir algún vestido de noche y en este evento especial sí bueno pues entonces acompáñenme todas las invito antes de empezar a que se suscriban a mi canal a que me regalen un like que compartan coméntenme por favor así que espero que todas estén dentro de mi equipo suscritas a este canal es totalmente gratuito bueno pues ahora sí cuanto antes les doy la lista de materiales para tejer esta blusa mariposa vamos a ocupar 200 gramos de hilaza de un grosor medio vamos a ocupar 100 gramos en matizado y 100 gramos en liso y un ganchillo del número tres y medio bueno pues ahora sí empezar con el centro de la mariposa vamos a tejer dos partes una que va a ser matizada y la otra va a ser en color liso vamos a iniciar por el centro y vamos a tejer seis cadenitas cerramos en círculo subimos con cuatro cadenas doble lazada y nos vamos al centro del anillo y vamos a tejer puntos largos el doble lazada metemos sacamos dos dos y dos ya llevamos tres puntos altos vamos a contar la cadenita de inicio como el primero de estos vamos a tejer seis puntos siete perdón uno dos tres cuatro cinco seis siete dejamos el punto tomamos el primero y cerramos para formar un granizo sellamos con una cadenita y tejemos dos más ahora dentro del anillo vamos a tejer dos puntos largos acuérdense siempre de doble lazada para que nos queden larguitos uno y dos dos cadenas y nuevamente dos puntos largos y dos dos cadenas y volvemos a repetir el el granizo uno dos tres cuatro cinco seis siete y volvemos a cerrar como cerramos el anterior se llamamos con una cadenita y tejemos dos cadenitas más y vamos a volver a tejer dos puntos a dos puntos largos dos cadenitas dos puntos largos y lo mismo que tejemos de un lado vamos a tejer del otro dos cadenita y cerramos esta primera vuelta que si va cerrada así como nos quedó los dos granizos dos puntos altos dos puntos largos perdón largos 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 y todos van separados con dos cadenitas volvemos a subir cuatro cadenitas doble lazada y vamos a tejer otro granizo estamos formando el gusanito de la mariposa así entonces vamos a llevar de estas bolitas bien esponjaditas para que se forme bonito son siete puntos tres cuatro ya tengo mis siete puntos y vuelvo a cerrar mi granizo de la misma forma acuérdense siempre sellamos con una cadenita para que nos quede bien cerraditos si ahora dos cadenitas seguimos con la cadena tres cadenitas más y nos vamos a la parte de abajo esta bolita va a ser la cabecita de nuestra mariposa si por eso va a ir así volando ahora subimos tres cadenitas y no vamos a tejer en este primer espacio si no nos vamos hasta acá acuérdense doble lazada tejemos dos puntos largos de doble lazada dos cadenitas vamos a tejer tres veces en este espacio dos puntos largos dos cadenitas dos cadenitas y del otro lado y del otro lado si ya tenemos tres bloques en el mismo hoyito dos cadenas y volvemos a tejer en este mismo espacio tres bloques pues acuérdense de este hacer doble lazada uno dos dos cadenitas dos dos cadenitas y dos dos cadenitas y dos dos cadenitas fíjense cómo nos quedó si en este espacio de acá nada dos cadenas y vamos a tejer aquí nuevamente los siete puntos para seguir formando el gusanito de la mariposa yo no lo lo hago aquí porque me queda como chueco lo hago aquí para que me quede bien derechito si acuérdense que son siete puntos uno uno dos tres cuatro cinco seis y siete cerramos cerramos dos cadenitas y volvemos a repetir lo mismo que hicimos aquí en este primer hoyito tejemos tres bloques de dos puntos en el siguiente dos y cerramos y ahí nos vemos para tejer la vuelta número tres ya terminamos ven ya nos quedaron tres acá tres acá tres acá y tres acá ahora aquí ya no vamos a cerrar bueno vamos a tejer un punto alto para que nos quede igual que esta cadenita como que va aquí agarrado si miren ya nos quedó igual ahora si volteamos nuestro tejido y nos vamos a deslizar hasta el primer punto primero perdón hasta el primer hoyito este de las cadenas subimos cuatro cadenitas doble lazada y aquí vamos a tejer un abanico que son dos puntos largos dos cadenitas dos puntos largos dos cadenitas y nos pasamos al otro miren ya tenemos dos abanicos aquí nos pasamos dos cadenitas en este espacio no tejemos nada si únicamente en estos tres tejemos dos y luego aquí dos dos cadenitas y ahora nos vamos a ir arriba del 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 este del gusanito y vamos a tejer nuevamente siete puntos largos ahora les voy a enseñar ahora les voy a enseñar cómo se voltea el granizo para que todos nos queden de este lado ya llevamos dos tres cuatro cinco seis lo quise hacer de siete para que nos quedara bien esponjadito y se formara bien el cuerpo de la mariposa miren estábamos cerrando así bueno vamos a cerrar igual pero en lugar de poner el tejido hacia adelante lo metemos al revés y vamos a tomar de aquí atrás y miren cómo ya nos quedó la bolita de este lado volvemos a tejer lo mismo que tejimos de este lado lo vamos a tejer acá dos aquí dos aquí luego dos cadenitas dos aquí y dos aquí sale lo mismo que tejemos de un lado nos vamos a tejer lo del otro y nos vemos cuando terminemos la vuelta para decirles cómo sigue la vuelta vuelta número uno uno dos tres para la vuelta cuatro ya terminé la vuelta así entonces ahora volteamos nuestro tejido y nos vamos a deslizar hasta el centro del abanico que sería uno uno y dos miren como aquí ya nos va quedando la cabecita libre y donde va a ir creciendo en la parte de atrás que es la colita entonces aquí volvemos a tejer cuatro cadenitas vamos a tejer abanico sobre abanico acuérdense que los abanicos son dos puntos largos dos cadenitas dos puntos largos vamos a tejer abanico y sin hacer cadenitas vamos a tejer aquí entre los dos abanicos vamos a tejer una v acuérdense doble lazada v nada más sería un punto largo dos cadenitas un punto largo sin cadenitas nos vamos al otro abanico para que nos quede igual que acá dos cadenas uno dos nos pasamos hasta acá acuérdense en estos del centro nos tejemos y volvemos a tejer lo mismo abanico v abanico miren ya terminamos abanico v abanico nos brincamos aquí abanico v abanico ahora dos cadenas y vamos a tejer aquí los siete puntos para formar el gusanito si dejemos el granizo y volvemos a tejer lo mismo que tejimos acá abanico v abanico y luego acá nos saltamos este espacio abanico v abanico y ahí nos vemos si bueno voy a empezar a tejer mis siete puntos que son la parte de mi cuerpo de la mariposa ya terminé la vuelta uno dos tres y cuatro si acuérdense que aquí ya nos regresamos y nos regresamos aquí se está formando una ala y aquí otra aquí una y aquí otra bueno ahora volteamos nuestro tejido y ahora vamos a tejer puro abanico dos tres ay no perdón nos tenemos que deslizar hasta el centro de el abanico es uno dos y aquí al centro tres uno dos tres y cuatro doble lazada y acá dos cadenitas dos cadenas y acá arriba de la v tejemos otro abanico que es punto alto dos puntos largos les digo puntos largos porque van de doble lazada por eso porque punto alto nada más es de una lazada dos cadenitas y nuevamente arriba del abanico otro abanico ahora les enseño cómo voy dos cadenitas y dos puntos largos y arriba de la v ya va abanico ahora dos cadenitas y nos pasamos al otro bloque acuérdense aquí en medio no va tengan mucho cuidado porque yo hace ratito ya me había equivocado y ya había yo tejido ahí una v entonces nos pasamos al otro bloque que sería la otra ala que acuérdense que tiene va a tener cuatro alas la mariposa dos cadenitas nuevamente arriba de la v y luego aquí este en los abanicos uno dos tres abanicos nos pasamos uno dos tres abanicos dos cadenitas y vamos a hacer la bolita pero acuérdense que la vamos a hacer volteada hacia allá como les enseñé hace ratito es uno dos tres cuatro cinco seis seis y siete y siete quien sabe que hago me hago bolas de que le quiero tener tan rápido acuérdense metemos el gancho por abajo y jalamos al revés sí para que nos quede la bolita por allá cerramos dos cadenitas y volvemos a tejer tres abanicos y tres abanicos y ya terminé la vuelta uno dos tres cuatro y cinco sí ya voltee me deslice vamos a tejer abanico arriba de abanico ya se está viendo más la mariposa vean y ahorita a partir de esta vuelta ya vamos a empezar a hacer unos cambios para que ya aparezca más mariposa estamos aumentando larguito del punto para que nos quede porque esta mariposa es con una lazada los puntos altos pero yo le quise poner así para este aumentar el tamaño y que nos sirva como una una blusa miren el primer abanico es abanico en el abanico del medio vamos a tejer once puntos altos uno bueno largos dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho nueve diez y once once puntos largos vea dos cadenitas y vamos a tejer el abanico que estén juntos que estén juntos dos dos puntos largos dos cadenitas y nos pasamos al siguiente se acuerdan estos ya tejimos los tres miren abanico once puntos abanico ahora nos pasamos este y tejemos abanico y en el de medio vamos a tejer siete puntos y en medio vamos a tejer siete puntos únicamente esta la va a ser más grande y esta va a ser más pequeña acuérdense aquí son siete puntos perdón once puntos y aquí son siete y en medio tres cadenitas y vamos a tejer tres cadenitas y vamos a tejer un medio punto un punto deslizado ahora cuatro cadenitas y tejemos seis puntos únicamente porque ya tenemos siete con la cadenita que tejimos tres cuatro cinco cinco seis y siete ah no seis verdad seis cerramos porque ya teníamos uno con la cadenita acuérdense y volvemos a tejer una dos tres y cuatro cadenitas y nos vamos abajo para formar ya esta ya va a ser la colita de nuestra mariposa vean ya va a ir suelta igual que la cabeza aquí ya van nuestras bolitas luego las vamos a esponjar muy bonita entonces esta ya va a ser la colita volvemos a tejer ya pusimos el medio punto abajo para que nos quedara así vamos a tejer una dos y tres cadenitas y volvemos a tejer los abanicos completamente igual como tejimos acá este con siete puntos y este de en medio con once puntos igual que acá ya tenemos aquí la colita esta es la colita y esta es la cabeza y este de aquí ya va a salir un ala y de aquí va a salir la otra ahora a partir de ahora vamos a empezar a tejer primero un ala luego la otra luego la otra y luego la otra entonces vamos a voltear nuestro tejido vamos a tejer abanico estos estos abanicos siempre van siempre va a ir abanico sobre abanico nos deslizamos acuérdense siempre al centro aquí y acá una dos tres y cuatro allá van dos puntos dos cadenitas y dos puntos uno y dos tres cadenas y vamos a tejer ah no aquí no llevan cadenitas perdón perdón nada más lleva una y vamos a tejer punto sobre punto se acuerdan que eran once pero vamos a separar por una cadenita es un punto largo una cadenita creo que todavía esta vuelta va unida con la otra ahorita les les corrijo bueno voy a acabar así acuérdense que son once con una cadenita de separación miren como me quedo si es muy importante que contemos los puntos de dos cuatro seis ocho diez once abanico y abanico sí y si vamos a tejer ya aparte ya no vamos a unir las estas lo único que vamos a hacer es un punto largo aquí en esta vuelta nada más y en las demás vueltas ya no voltean su tejido esto es nada más como para anclar como para agarrarnos aquí deslizamos deslizamos uno y otro vamos a tejer siempre abanico sobre abanico si se fijan lleva un abanico acá y el otro acá y aquí es donde vamos a ir tejiendo como una piña que es lo que va a formar el ala de la mariposa dos cadenitas y dos puntos largos aquí son tres cadenitas y nos vamos al primer espacio ya vieron no lo vamos a poner arriba sino en medio entre punto y punto ahora cinco cadenas dos tres cuatro cinco y prendemos medio punto uno dos tres cuatro cinco y prendemos medio punto uno dos tres cuatro cinco cuatro cinco tres cuatro cinco 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Nos van a quedar de arcos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahora aquí tejemos 3 cadenitas y nos vamos a tejer el abanico final Todas las alas de la mariposa, las 4 las vamos a tejer igual Lo único que va a cambiar es que 2 son de 11 puntos y otras 2 de 7 puntos, ¿sí? En esta parte de acá Volteamos el tejido, nos deslizamos Hasta el centro Nuevamente 4 cadenitas Y tejemos el abanico Acuérdense, siempre son 3 cadenitas Siempre en la parte del principio Y prendemos a la mitad del primer arco Y luego 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 Pueden prender adentro o en la cadenita Como ustedes quieran, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí Siempre nos va a ir quedando un arco menos Porque vamos a ir tomando Los de los lados ya no los tejimos, ¿eh? Fijan de los puntos altos 5 cadenitas Ahorita quiero que contemos juntas Para que ya nos vayamos tejiendo Solita la hoja A la ala, perdón Bueno, parece una hoja Pero es una ala porque es una mariposa 3, 4, 5 Ya terminamos y entonces 3 cadenitas Y terminamos con el abanico, ¿sí? De orilla Y si se fijan Ya a partir de acá Se van a poder seguir solitas Siempre van a hacer El abanico sobre abanico Siempre nos vamos a deslizar al empezar Y siempre van a hacer 3 cadenitas en los lados Y aquí siempre van a hacer 5 Ahora nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Se fijan, aquí eran 9, 8 Luego van a hacer 7, 6, 5 Hasta que lleguemos a 1 Miren, les voy a enseñar Que me adelanté con esta Miren qué bonito con el matizado Tejí lo mismo, las mismas vueltas Pero ya les digo A partir de aquí De que ya llevamos una cadenita Con los puntos altos Aquí tejí la de 7, 2, 4, 6, 7, ¿sí? Y entonces iba yo disminuyendo Siempre van a hacer 3 cadenitas en los lados Aquí en las piñas siempre van a hacer 5 Cuando terminemos Ya nada más nos va a quedar un arco Y ahí vamos a prender 3 cadenitas Prendemos 3 cadenitas Y en la otra Únicamente hacemos los 2 abanicos Y luego ya nada más 2 puntos largos de cada lado, ¿sí? Y así es como vamos a terminar la hoja Obviamente que esta nos va a quedar más grande Porque son 11 puntos, ¿sí? Va a quedar más grande Pero se va a tejer completamente igual Lo único que va a cambiar Va a ser el número de arcos, ¿sí? Pero va a ser igual Vamos a deslizar para empezar Abanico Siempre en los lados 3 cadenitas Los arcos van a ser de 5 3 cadenitas y abanico, ¿sí? Bueno, vamos a tejer las 4 4 alas de la mariposa Y nos vemos Para hacer el terminado Juntas Vamos a tejer Tanto una mariposa en color matizado Como una mariposa en color liso, ¿sí? Si tienen alguna duda Regresen su video Vuelvan a ver ese pedacito Que les quedó de duda Y rectifiquen Y háganlo nuevamente, ¿sí? Está muy fácil Así que yo creo Que no les va a costar ningún trabajo Bueno, miren Ya tengo aquí Las dos partes de la mariposa Ya tejí Las 4 piñas Acuérdense que Todas las vueltas Eran igual Lo único que cambiaba Que este tiene 11 puntos Y este tiene 7 puntos Pero se van haciendo Los mismos abanicos De la orilla Las mismas 3 cadenitas La parte de adentro Con 5 cadenitas Y todo es igual Ya que terminamos Nuestras 4 partes De la Te falta plancharla Ya saben que Cuando la planchamos Le damos la La forma Que nosotros queremos Vamos a tejer La otra parte igual Acuérdense que Vamos a tejer Un lado matizado Y un lado liso Si ustedes quieren Las dos de un solo color También lo pueden hacer Al final Uní Vean con una aguja Y el mismo estambre Uní Hacía un nudito Aquí me venía Con el bancito Aquí marraba también Y así me fui Y uní De la parte de la piña Fíjense Son 1 y 2 En el segundo Abaniquito de onditas No es 1, 2 En el tercero Perdón Empecé a unir También acá Cuenten que sea En el tercero Uní Un pedacito Aquí me falta unir Estas dos Es que se me acabó El hilo Y de este lado igual O a lo mejor Hasta me conviene Dejarle así Para que se formen bien Los picos de la ala De la mariposa Aquí le voy a desbaratar Estos dos Se ven muy lindo Esto es para los hombros Ahora Si yo la doblo Ya la tengo doblada Ya tengo abajo La parte Eso se tienen que fijar Que estén por el lado derecho Este lado Y este lado Que es el lado derecho Si Ahora Estas van a ser Los costados De nuestro torerito Porque acuérdense Que lo hicimos Para hacer un torerito Este es el cuello Y en esta parte De acá Vamos a colocar Unos cordones Que ahora les voy a enseñar Como tejerlos Este Yo la voy a ocupar Para Como para un ensamble Que vaya arriba De un vestido Como para taparme El escote Los borditos Y creo que les va a ser Muy muy funcional Bueno vamos Les digo Como vamos a tejer Los cordones Para los costados De la blusa Y ya nada más Nos faltarían Las antenitas A ver de que forma A lo mejor Con algunos Pasadores del cabello Forrados del mismo estambre O a ver ahorita De que manera Le pensamos Para colocar Unos cuernitos Aquí Porque tejidos Se nos van a doblar A menos que Los tejamos Y los Este Y les metamos Un alambrito Como es Como del pan bimbo Para que sostenga ¿Verdad? Bueno ahora les digo Como Como pensé Miren para los cordones Que van a ir En los costados De la mariposa Vamos a tejer Un trébol Vamos a tejer Cinco cadenitas Tres Ay me siento Tan rara Sin niñas Cinco cadenitas Cerramos En círculo Subimos Dos cadenas Y dentro Del anillo Vamos a tejer Tres puntos Altos Altos Uno Dos Y tres Dos cadenitas Y prendemos Medio punto Dentro del anillo Vean Este sería El primer pétalo Si vamos a hacer Si vamos a hacer Trébol Pues vamos a tejer Tres pétalos Iguales Y si quieren Florecita entera Pues tejeríamos Cinco Si Volvemos a tejer Dos cadenitas Y tres puntos Dos altos Uno Dos Y tres Dos cadenitas Y prendemos Ya llevamos Dos Yo voy a hacer Un trébol Entonces nada más Voy a tejer Tres Tres pétalos Uno Dos Y tres Dos cadenitas Y prendemos Abajo Bueno ya tengo Mis tres pétalos Ahora voy a tejer Una cadenita Larga Que más o menos Mida Lo que quiero Que mida Mi cordón No las vamos A contar Simplemente Vamos a medir Ya tengo Aproximadamente Unos Ochenta O setenta Y cinco Centímetros De largo Si Y ahora Vamos a tejer Nuevamente El trébol Para terminar Este Este cordón Son cinco Cinco Cadenitas Unimos En círculo Y empezamos A tejer Los pétalos Son dos Cadenitas Dentro del anillo Vamos a tejer Tres Puntos Altos Uno Dos Y tres Dos Cadenitas Y prendemos Tres Tres pétalos Acuérdense Miren ya terminé Y ahora si corto Bueno podemos hacer una cosa Nos podemos regresar Con punto deslizado Para engrosar Un poquito Más el cordón Pero saben que Como está Grocecita La hilaza Me gustó Como quedó El grosor Del cordón Entonces quedó Muy lindo Vamos a hacer Dos iguales A estos Y para poderlos Amarrar En los costados De la mariposa Miren para Las antenitas De la mariposa Sus ojitos Miren Tejí este Y me quedó Tiesecita A ver vamos a hacerla Junto con ustedes La otra Para que vean Vamos a tejer Cinco cadenitas Dos Tres Cuatro Cinco Perdón Seis Seis Hacemos lazada Una Dos Tres Y nos regresamos Aquí a la tercera Y vamos a tejer Puntos altos Pero de dos sacadas Para que nos queden Chiquitos Tres Uno En el mismo punto Dos Y tres Cerramos Como cerrábamos ¿Se acuerdan? El gusanito Del cuerpo De la mariposa Como si fuera a ser un granizo Y de aquí Nos vamos a ir A hacer un punto deslizado A la parte de abajo Donde iniciamos Fíjense Lo volteamos así Y en esta parte de aquí Vamos a hacer un punto deslizado Y ya nos va a quedar La bolita esta Ahora nos hacemos Puntos deslizados Hasta la parte de abajo Para engrosar el palito este Y ya tenemos un lado ¿Sí? Ahora vamos a tejer el otro Seis cadenitas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Lazada Uno Dos Y en el tercero Tejemos los tres puntos altos Así medios chiquitos No lo estiren mucho Uno Dos Y tres Y aquí Y acá ¿Sí? Y ya tenemos los dos lados Como que vamos a unirlos Aquí voy a tejer otro punto Miren en la orillita Otro punto deslizado Como para unir los dos lados ¿Sí? Y ahora sí Dejen los hilos larguitos ¡Ay! ¡Ay! Se me cae la cámara Perdón ¡Ay! Dios mío Estoy improvisando Ya saben que no estoy en mi casa Ahí está Miren Entonces ya se lo vamos a pegar ¿Dónde está mi mariposa? Aquí está mi mariposita Esta es la cabecita Y entonces se los vamos a coser aquí Y el otro aquí Y ya nos queda la parte de arriba de la mariposa Que le da un toque diferente Porque así las bolitas Yo sentía como que No era cabecita de mariposa Entonces ahora las cosemos con la aguja de caneba aquí Y la otra acá Ya no necesitamos ponerle nada ¿Se fijan? Bueno Y los cordones que tejimos Eso los vamos a colocar En la mariposa En la parte de abajo En las hojas pequeñas Vamos a colocar Yo no se las quiero colocar bien Porque quiero irme a la plancha Para plancharlo Pero estas van a ir acá Y así ya ustedes se la pueden ajustar aquí Dependiendo la talla que ustedes sean ¿Sí? Bueno Pues vamos a rematar todos los hilitos Nos vamos a ir a la plancha Hermosas Esta parte de aquí no la van a planchar Porque Imagínense Todo zapachurra Por esta parte de aquí A la hora que planchen Extiendan así bien Sus hojas de la mariposa Y pongan el tapito Y planchenles ¿Sí? Si pueden por los dos lados Los dos lados Sin tocar la parte de en medio Lo mismo del otro lado Vamos a extender las hojas Y si pueden Acomodar estos piquitos bien Para que se forme muy bonito Todo nuestro tejido Entonces rematamos hilitos Planchamos Ponemos cordones Los pistilos ¿Cómo se llamará esto? Los cuernitos Y ahora sí Vamos a ver ¿Qué tal nos quedó? Pues ¿Qué tal? Si les gustó ¿Verdad que está increíble? Yo no me la voy a quitar en todo el día Porque me encantó Se ve súper bonita Me gustó muchísimo Está bien cómoda Miren Aquí tiene sus cordoncitos Para ajustarla Espero les haya gustado muchísimo Muchísimas gracias Gracias por acompañarme Hasta el final de este video Y nos vemos muy pronto En el siguiente Les tengo una muy grata sorpresa Oigan Y recuerden Que nos dejen para mañana Lo que puedan tejer hoy Y si lo pueden soñar Lo pueden tejer Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!